el chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita el show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja Erasmo y la Chocolata presentan el chocolatazo el chocolatazo bueno nos vamos con el chocolatazo a Michoacán aquí en el show de Erasmo y la Chocolata y tenemos a José José le va a hacer el chocolatazo a Erika José buenas tardes oye José entonces le vamos a hacer el chocolatazo a Erika ella parece que te mintió te ocultó algo por ahí desde entonces tú tienes dudas con ella ella siempre te decía a donde iba y un día te lo ocultó pero después te lo confesó y te ofreció disculpas eso lo descubrió tu hermanita y después tu hermana la más grande de que ella se había salido por ahí a algún lugar nunca dijo a dónde y después te confesó a ti que fue según a llevar a una amiga y tú crees que puede ser que llevó a un amigo a alguien más no pues es la duda o sea que no te había mentido y pues ahora con esa mentira que me echó pues yo estoy dudando ahí muy bien tú tienes un año acá en Estados Unidos y ya ustedes tienen 10 años juntos sí y yo quiero para el mes que entra quiero traérmelo ok vamos a ver si vale la pena o no ¿qué tal si se los manda otro? sí pues sí ¿ya no te la traes? ya no ¿para qué? oye Choco le va a llamar el lobo el lobo anda con todo échale mi lobo a ver bueno le va a marcar el lobo ok ahí se está marcando ajá ¿y bueno? bueno con Erika por favor ¿quién se va Graciela? ah bueno Erika te llamo de una compañía de chocolates y bueno te voy a molestar nada más tantito con una promoción ¿está bien? ajá bueno es algo muy simple nosotros estamos promocionando unos chocolates tú si tienes alguien importante alguna persona que tú quieras nosotros le mandamos estos chocolates la idea es de que tú le des una sorpresa a alguien y bueno de entrada nosotros pues promocionamos estos chocolates de eso se trata no sé si tú tienes alguna persona pues especial para ti nosotros se los enviamos y de eso se trata lo bonito aquí es de que tú no pagas nada ni la persona que lo recibe y bueno de eso se trata tú tienes alguien a quien te gustaría que se los enviemos ¿pero esto por qué? mira pronto van a estar en las tiendas y la idea es nada más darlos a conocer para cuando ya estén ahí pues los compren ajá si entonces tienes a alguna personita por ahí pues no tengo nadie en especial a quien mandárselo de verdad no tienes a nadie especial si a nadie a nadie que raro que no tengas a nadie se escucha que eres una mujer muy agradable digo se los puedes mandar a alguien que te guste a alguien que te llame la atención no sé pues te los mando a ti mismo no de verdad bueno entonces los chocolates van a ir para mí de tu parte oye tienes un nombre muy bonito sí gracias sí Ana Erika pues de nada oye entonces los chocolates que me vas a enviar tú vienen en forma de corazón y vienen con una tarjeta donde me puedes escribir algo bonito lo que tú quieras si es que me quieres escribir algo bonito no no pues no sé a ver que me escribirías Ana Erika pues que te deseo lo mejor para este año nuevo oh muy bien oye se escuchan ahí como unos perros ¿no? sí pero acá no es yo no tengo oh no dije ya me está echando los perros oye y cuál es tu edad pero no te vayas a quitar los años ¿eh? ¿qué tienes? ¿22? ¿23? por ahí ah que bien que rico entonces ¿a quién le mandamos los chocolates? yo te los mando a ti está bien están para ti oye pero entonces no tienes a nadie no tan bonita que te escuchas con ese nombre y con esa voz tan bonita que tienes y no tienes a nadie no no tengo a nadie ah bueno entonces ¿no tienes miedo de conocerme? no no bueno entonces ¿te puedo marcar más al rato? está muy bien ¿segura que te puedo llamar para conocerte? sí bueno te marco pero ¿no tienes a nadie? no digo porque se escucha como que tienes mucho pegue y me imagino que has de tener a alguien ¿no? no a ver vamos a decir la verdad vamos a ser sinceros digo porque a mí me llamaste la atención y me gustaste tú no tienes a nadie mi esposo o tienes a tu esposo sí y él no se merece los chocolates no de seguro se anda portando mal ¿no? sí sí ¿le mandamos los chocolates a él o me los quieres mandar a mí? no este mándatelos para ti déjatelos para ti aunque tienes a esposo igual no se tiene que enterar ¿no? ajá tu esposo se llama José ¿no? ¿qué? tu esposo se llama José ¿por qué está disculpado? él estuvo escuchando la llamada y me dijo que te llamara para ver si tú eras infiel y lo estabas engañando tómala ¿qué te dije brody? oye nos colgó José sí pues ahí está marcando Choco a ver ahí se está marcando contéstale tú ¿ok? ok bueno sí bueno ¿quién habla? ¿cómo estás? bien estoy bien bueno tengo que mandarte el chocolate a mí porque yo no sabía de qué se trataba ¿y qué tiene? que no haya sabido ¿por qué? no porque yo no yo no puedo dar oye me das un domicilio este y el otro yo no puedo andar dando y eso no está bien no está bien me preguntó que si tenía otra persona tampoco le dije que no que ni es guapo pero no yo como voy a andar dando un domicilio o algo así yo ni siquiera sé de qué se trata eso ¿por qué? tanta gente que se llama ¿y por qué? ¿para qué se los han enviado a él? total ¿los dijeros de haber dejado así nada más? no pues yo pues que se los dejara para él no 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 sé pues hablé de una estación de radio ¿te acuerdas que un día te comenté eso? si 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 me comentaste ok gracias por mandarme los chocolates a mí Ana Erika ay tú ya calles que me estés hablando perdóname mi amor lava ¿no? te digo eso tú sabes bien cómo está cayó y tú sabes por qué pues sí no bien no pues pues se lo hubiera hecho y todo y va a pasar en la radio y todo y de nuevo me voy a llamar y dije que es que está con una dudilla de jiquinquito ¿cómo? dije les voy a llamar para que me hagan el favor de llamar allí para hacer tenía una tenía una duda y dije para sacármela ¿eh? ¿y te la sacaste o quedaste peor? no ay así me quedó ay así ¿eh? pues me quedó medio así nada más está bien en el principio no le dijiste que estabas casado nada ¿y cómo no? ¿le dije? ¿le dije? ¿y mi esposo? ya le dijiste ahorita al último recién te dijiste que no que no tenías a nadie que no tenías nada yo no voy a dar información a ningún eso graba en tu cabeza no así es mami es que la verdad me dicen quién sabe cómo medio la neta medio mal así la verdad esa deja ya tú sabes que yo te quiero mucho y todo ya mis hijos también yo quiero lo mejor para todos ¿se me entiende? no no ¿por qué no? no no te entiendo entonces ya ahorita te marco yo de aquí directo con el celular a mi pura a mi pura que jajada la neta déjate marco no me marques ya no me marques ya no me vuelvas a marcar neta ahorita te marco mami quiero platicar no sigue marcando a él sigue hablando con él por favor ¿y qué? haces puras te jajadas neta si yo ahorita te jajadas tú haces otras y orto las saca balas ahorita 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 te marco adiós jose ahorita te marco adiós